Sigo pensando y aprovechando todos esos restos que tenemos y me acordé de este chaleco que es lindísimo y es un rompecabezas que hoy lo vamos a enseñar. Miren, vamos a hacer dos triángulos, después que hacemos dos triángulos, vamos a hacer mitad de una espalda, todo con los restos, yo acá lo que tenía pero eso es lo ideal, que combine mitad de una espalda, mitad de la otra espalda, bien como rompecabezas. Vamos a ir por partes primero porque si yo lo pongo acá, fíjese que este triángulo al doblarse por la mitad va a ser el lateral de mi chaleco y después las delanteras y esto es lo que yo quiero enseñarles, miren le va a quedar un chaleco divertido, lo puede hacer, yo acá tenía un cordón bien grueso porque quería tejerlo rápido pero si no lo puede tejer con cualquier material y le voy a enseñar algo. Cuando uno quiere combinar lanas, hay veces digo, cómo hago para saber si va a quedar bien o no? Yo con la misma madeja las voy poniendo y pongo madejas y digo me gusta o no me gusta y así podemos aprovechar esos restos y aparte le cuento, una de mis alumnas que cuando empezó tejido no sabía nada, ni poner las agujas, absolutamente nada. La otra vez me dice lo primero que tejí fue este chaleco, no sé cómo lo tejí, no porque es fácil, le cuento es viborita que es todo revés, las disminuciones son simples, nada más que yo la voy a guiar para eso he sacado moldes para que juntas podamos tejer y aprovechar todos los materiales. Le digo que es súper sentador porque es un chaleco que lo puede usar en cualquier época del año de acuerdo al material que utilice y como yo tenía ganas de terminar pronto, busqué algodones que tenía, que me habían sobrado, cuando quise tejer los mantelitos individuales que le conté que había regalado a una amiga y entonces aproveché y bueno antes que pasara todo esto de la cuarentena y demás, el color natural que me faltaba ya lo había comprado así que ahora está para que juntas lo tejamos porque como verá nada armado, está todo separado para la terminación hacerlas juntas, mientras usted va tejiendo esas partes que yo le voy a enseñar. Bueno ya estamos en el tablero y lo primero que vamos a tener que realizar son los 2 triángulos que son exactamente iguales y por supuesto que es lo primero que va a hacer, con el material que consiga hace una muestra de viborita, que es viborita todo para arriba y va a calcular cuántos puntos va a tener que montar. En este triángulo lo vamos a ver bien ahí, vamos para que lo vean perfecto, ahí está. Tiene que tener de ancho 44 centímetros, esa es la base del triángulo, así que usted con el cálculo la muestrita de 20 puntos lo pasa arriba de esos 44 centímetros y va a calcular esos puntos, va a tejer, monte esos puntos, teje la primera hilera revés y acá le voy a hacer una explicación. Como tejemos viborita que siempre es revés, vamos a marcar cuál vamos a elegir el derecho de la prenda. En este caso yo elegí donde se ve el montaje, entonces marqué cuál es mi derecho de la prenda. ¿Por qué? Porque vamos a disminuir para formar este triángulo en todas las vueltas derecho, por eso es súper importante saber cuál es mi derecho de la prenda. Y otro dato para tener en cuenta porque después les quiero explicar yo el vértice, número par de puntos, todos. ¿Estamos? Así que el primer trabajo es hacer los dos triángulos, los puede hacer de diferentes colores, eso usted lo elige. Entonces yo monté los puntos, hice mi primera hilera revés y elegí este como mi derecho de la prenda. Entonces voy a comenzar a tejer todo viborita, pero voy a disminuir tercero y cuarto juntos al revés normal, ya sea del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces todo viborita, tejo 1, 2 y tercero y cuarto juntos al revés. Tejo y lo mismo hago del otro lado, cuando me quedan 4 puntos, tomo 2 juntos al revés, tercero y cuarto. Acá no hay punto de borde, no hay nada, todo lo tejemos revés. Hago la hilera revés y así sucesivamente hasta que le queden 6 puntos y le voy a dar el secretito de la hilera. Hago el segundo del vértice de estos triángulos. Vengo acá, como le dije, tejo 2 y 2 juntos al revés. Acá me quedan 4 porque ahí se chiquita la muestra, 2 juntos al revés, siempre me tienen que quedar libres al comenzar 2 viboritas y al terminar 2 viboritas. Hago la hilera revés, y acá llego a estos 6 puntos. Cuando usted llegue a estos 6 puntos, hace la hilera revés, por supuesto. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tejer los 2 que dejé de borde, 2 juntos en el medio, 2, 2 juntos al revés y me sobran 2 puntos. Con esa disminución logré número impar de 3 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Hago la hilera revés. Acuérdese que después esto se va a coser, así que todos los puntos tienen que estar cosidos, estos estamos haciendo los laterales de nuestro chaleco. Ahora con estos 5 puntos ¿qué hago? Tejo 1, 3 juntos al revés y tejo el último. Me quedan 3, hago la hilera revés y para lograr ese vértice, ¿qué es lo que hago? 1 sin tejer, 2 juntos, los tejo al derecho eh, 2 juntos porque estoy cerrando y monto el sin tejer, sin tejer sobre este. Tiro para arriba y hemos logrado el vértice perfecto. Así que manos a la obra, termine los 2 triángulos y en la próxima vamos a empezar por la espalda que vamos a hacer mitad de espalda para un lado y mitad para el otro. Así que ya lista para empezar a trabajar con este chaleco tan divertido. Gracias. 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 Gracias.